¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 998. Un capítulo cuyos objetivos estaban clarísimos desde el título. Se llama Prehistórico, Prehistóricas o algo así, Prehistórico, vamos a ponerlo así, el capítulo. Y coño, pues ya se puede entender un poco por dónde pueden ir los tiros. Y es que efectivamente en casi su totalidad del capítulo se ha dedicado a enseñarnos un poco los poderes de cada toviropo y también qué enfrentamientos pueden ser los definitivos dentro de este arco de Wano. Oda poco a poco va perfilando ese final, bueno no final, pero sí como situación final de combate. No hemos visto absolutamente nada del piso de arriba, es decir, donde están Big Mom, Kaido, los vainas rojas, donde pronto va a llegar Luffy, tampoco sabemos nada de Luffy, o sea, básicamente nos han dado a entender que ya está llegando al piso de arriba y poquito más, pero aún así un capítulo que nos lo ha enfocado Oda de una manera muy interesante porque da muchas cosas que pensar, sobre todo con un final que no sé si emociona o da miedo. Ya veremos por qué. Antes de empezar con la review, una cara más me gustaría muchísimo que os suscribierais al canal si todavía no lo estáis, ¿vale? Para ayudarme a crecer un poquito más. Y una vez dicho esto, ¡empecemos con la review! El capítulo comienza con la tenebrosa y espeluznante misma imagen que terminó el anterior, con Onigashima flotando por culpa de Kaido. Y de hecho, los propios piratas bestia del piso principal, donde se encuentran los Mugiwaras y demás, están alucinando con su propio capitán, diciendo, joder, esto es capaz de hacer Kaido-san. Y también están un poco confusos porque están viendo que en el mismo piso se encuentra el todopoderoso Marco el Fénix y que está atacando con su fuego a Chopper, quien creía que era su aliado. Entonces están como confusos en plan de, ¿Marco el Fénix está ayudándonos o está jodiéndonos? Total, que bueno, como era esperar, lógicamente Marco el Fénix no está atacando con el fuego a Chopper, sino que le está dando con su fuego azul que Chopper mismo descubre que no quema, que no es un fuego que haga daño, que queme, sino que todo lo contrario cura y está ayudando a entrar en calor a Chopper de tal manera que consigue frenar la enfermedad. Es gracioso porque hay un pequeño detalle donde está pues Chopper acojonado, ¿no? En plan como, ¡ah, me está atacando Marco el Fénix con fuego! Y luego en realidad no se está ni quemando, pero el tío está como acojonado. En plan, ¡ah, no sé qué! Y entonces van Chopper y Brook, o sea, perdón, Zoro y Brook, los dos con sus espadas, a donde Marco en plan, ¡oye, ¿qué haces? Y le van a atacar los dos, el puto Zoro y el puto Brook, ¿vale? Y Marco el Fénix de un saltito lo esquiva tan tranquilamente y le dice a Chopper, ¡oye, asegúrate de que te está quemando de verdad o no! Y entonces ahí a Chopper cuando dice, ¡coño, es verdad, no me está quemando! Tras esta pequeña confusión de absolutamente todos, vemos que los dos, el médico Mink y la enfermera Mink, esos dos Minks, van a donde Chopper y le dicen, ¡oye, que hemos encontrado ya los ingredientes para comenzar la medicina! ¡Vente con nosotros, Chopper Kun! Así que Chopper ya se pone dispuesto a empezar a elaborar esa medicina que va a curar a todos los Onis de hielo, los cuales están, de hecho, yendo a por Chopper y los demás. Pero Marco dice, yo me encargo de esto, no os preocupéis. Y hace como un ataque en plan, bueno, que se envuelve ahí de fuego prácticamente todo el piso principal de Onigashima y consigue, no sabemos si ralentizar o curar momentáneamente la propagación del virus dentro de todos los que se están convirtiendo en Onis de hielo y entre ellos, por ejemplo, uno de los líderes, Yakuza, consigue volver a la normalidad, el que había sido infectado. Vemos a Queen bastante enfadado, diciendo que no entiende qué demonios hace aquí Marco el Fénix y por qué no se mete con sus propios asuntos y ya está. Es decir, a Queen le ha jodido mucho que aparezca alguien como Marco capaz de ayudar a curar esa enfermedad. Están todos como, vale, primer paso completado, pero ahora tenemos aún así mucho Oni de hielo, mucho enemigo pirata bestia y demás, ¿cómo lo hacemos? Entonces aparecen los líderes, Yakuza entre ellos, el máximo líder, Hyogoro de la Flor, diciendo junto a los demás líderes que no se preocupen, que ellos se encargan de los piratas bestia de ese piso y de los demás Onis de hielo que todavía no han conseguido curarse. Es decir, Nakamas, los Yakuza, poco a poco van tomando también un poquito de importancia. Obviamente no van a ser los mayores líderes de toda la situación porque están los Vainas Rojas, Marco el Fénix, los Mugiwara, piratas bestia poderosos como las Calamidades y demás. Obviamente los Yakuza no van a ser aquí los jefazos de la zona, pero sí que tienen que tener una participación importante y poco a poco, pues mira, van metiéndola. Ahora viene un momento que es un detallito, una tontería, pero a mí me ha gustado mucho y es que de repente aparece Scratchmen Apu intentando ir a donde Chopper para conseguir de nuevo su medicina, que dice que si no la tiene será hombre muerto. Entonces va a ir a donde Chopper y de repente aparece el señorito Alosaurio, es decir, X-Drake en forma de dinosaurio, y se merienda literalmente, se zampa a Scratchmen Apu mientras le mira a Zoro, quien todavía desconfiaba un poco de Drake, y le dice, ahora tras esto, ¿me vas a permitir tener más libertad? Y Zoro con una sonrisa al hijo de puta y mostrando una vez más su gran confianza en él y en los Mugiwaras y en toda la situación, sonriendo, dice, que él haga lo que quiera, porque si quiere ganar ya sabe a qué bando se tiene que poner de lado. La situación de ahí abajo termina en este capítulo, es decir, se queda un poco con que Chopper ya va a empezar a investigar para crear la cura. Poco a poco se va solventando ese problema de los onis de hielo y viajamos al tercer piso, cuarto, al cuarto piso, donde se encuentran Jinbe y Luffy diciendo que Sanji ha debido encontrar en el tercer piso un enemigo poderoso y que se ha quedado ahí. Y Luffy dice que habrá sido con su hackeo de observación y lo que sea, y sí que puede haber sido con el hackeo de observación, pero no es que haya ido porque ha encontrado un enemigo peligroso, que al final se ha acabado encontrando con él, pero posiblemente es el peor enemigo que le podía tocar a Sanji, ¿no? Ya sabemos su punto débil. Aún así, Jinbe está un poco preocupado y dice, que bastante tienen con lo que tienen aquí delante, delante suyo, porque a pesar de que hay felinos random por ahí, debe haber un enemigo también muy poderoso en ese piso. Así que él, Jinbe, como buen Mugiwara, le abrirá camino a Luffy para que él siga su travesía hasta la azotea, donde se encuentra Kaido, y Jinbe se quedará ahí peleando con los felinos y ese enemigo peligroso que un poquito más adelante veremos quién es. De momento, como detalle curioso, vemos que la habitación es totalmente como si fuera un parque de gatos. O sea, bueno, no un parque, pero sí, pues estos árboles que tenemos, los que tenemos gato, que solemos poner así, pues para que los gatos trepen y se afinen las uñas y demás, pues ese piso está totalmente basado en eso. Entendemos ya el escuadrón felino, entendemos ya Huizhu, y entendemos, efectivamente, mi apuesta personal y creo que la de bastante gente, que se puede entender ya cuál es la Akuma no Mi de Huizhu. Aún así, la veremos más adelante. Vamos a donde está ese agujero por el que cayeron Yamato y compañía. Pues no al agujero, justo arriba donde se quedó Franky y efectivamente confirmando nuestras sospechas de que Franky se va a enfrentar a Sasaki, quien golpea con una embestida bastante poderosa a Franky, al Franky Shogun, de hecho un tío muy resistente, pues conseguirse para atrás y todo Franky rodando. Y de repente le mira y vemos que Sasaki nos muestra el primero de todos los tobiropos que no conocíamos todavía su poder, nos lo muestra Sasaki con la Akuma no Mi, zoan prehistórica del Triceratops. Esta apuesta, al verlo en directo, me jodió bastante porque yo al principio de todo, al principio, al principio, cuando conocimos a Sasaki, dijimos, seguramente todos tengan zoan de dinosaurios, pero mi apuesta personal de Sasaki es que tiene un Triceratops. Y así me mantuve hasta dos o tres capítulos donde de repente vemos que es el escuadrón acorazado. Y yo pensé, joder, pues si ese escuadrón acorazado igual no es el Triceratops, será un dinosaurio acorazado. Y total, que bueno, que al final por haberme quitado esa teoría, Oda ha querido joderme, solo a mí, en concreto, es que ve mis vídeos, ¿vale? Y ha decidido joderme a mí concretamente y ha metido la zoan prehistórica del tiranosaurio, joder, del Triceratops. Todos los del entorno están como animando a Sasaki y diciéndole a Franky que una vez Sasaki se convierte en Triceratops, que ya no hay escapatoria y que va a perder. Obviamente eso Nakamas sabemos que no va a ser así, pero ya tenemos el que parece ser que va a ser el primer duelo definitivo y por el que muchos apostábamos, ¿no? Franky, un tío grande, acorazado, fuerte, un bestia básicamente, contra Sasaki, el que parece ser un poco el más vasto y el más grande y bestia también dentro de los Tobiropo. Ahí tenemos el primer enfrentamiento. Muy interesante Nakamas, pero se queda ahí y vamos a donde Sanji, que obviamente no se va a poner a pelear, sino que empieza a intentar escapar. Intenta pero no lo consigue y se encuentra rodeado de mujeres. De hecho, el puñetero Sanji pues ya diciendo oye, confirmadme esto porque allá donde miro son mujeres. Estoy en el paraíso. Ya sabemos cómo es Sanji y sus cositas, Nakamas. Pero aquí lo interesante está en que además de estar rodeado de mujeres en una imagen bastante impactante frente a Sanji, vemos a Black María con su Akuma no Mi. Una que esta he fallado, esta estaba medio fallado porque mi apuesta personal era o bien una araña prehistórica o bien un escorpión, ¿no? Porque se veían los mascarones de prueba de algunos piratas bestia pues que había escorpiones y tal y me pegaba mucho que el escuadrón arácnido, ¿no? Más o menos, pues fuera para Black María con el escorpión. Pero al final no es el escorpión, es un tipo de araña. No sé si prehistórica o no. La Zoan sí que es prehistórica y la araña se llama, cuidadito, ¿eh? Kumo Kumo no Mi prehistórica modelo Rosamigale Graubogeli, ¿vale? Que no sé si es Rosamigale Graubogeli o algo italiano en plan Graugo, Graugo, Gra... Graubogeli. Spaghetti. En resumen, tío, una Zoan prehistórica de una araña. Punto, ¿vale? Y vamos al siguiente tobiropo, el que diría yo que es la presentación más interesante dentro de todos estos y es que es Huishu, un tío que nos daba mucha intriga. No sabíamos si iba a enfrentarse a Brook porque en forma se parecía un poquito, delgado, espada y tal. Si a Sanji porque iba a trajear o fumaba, no sé qué. Típicas teorías tontas nuestras, Nakamas. Y de repente resulta que no, que se va a enfrentar a Jinbe. Pero es que la verdad que tiene mucho sentido, de una forma un poco graciosa, ¿vale? Porque vemos de repente a Huishu con el dientes de sable. Yo creo que era la Kumano Mi que más nos podíamos esperar la gran mayoría tras estar en el escuadrón felino. Hay un animal prehistórico muy concreto felino que es el dientes de sable. Aquí se nos confirma, aunque parezca Garfield con colmillos de Drácula. Y rodeado absolutamente de felinos. Esto pues es gracioso porque Jinbe es un yoyin, o lo que podrías decirse igual, un pez, ¿vale? Y ya sabemos que a los felinos les gusta mucho cazar peces. La mítica imagen, ¿no? Pues de un pez, o sea, un gato intentando meter la mano en la pecera para pillar un pez, ¿no? Pues bueno, pues aquí lo tenemos hecho One Piece. Detalle interesante de toda esta conversación que están teniendo es que por lo visto Huishui y Jinbe se deben de conocer. El propio Huishu dice que le conoció cuando todavía era un Shichibukai, es decir, hace ya unos cuantos añitos. Y aquí Nakamas... Bueno, lo primero de todo, Jinbe dice que entonces si le ve la cara le reconocerá y Huishu dice que efectivamente pero que no le va a enseñar la cara. Obviamente llegará un momento cuando le derrote o lo que sea que veremos la cara de Huishui y sabremos quién es. Pero aquí me molesta un poco porque ya dos días que llevo al capítulo por internet he oído teorías por todos los lados de que si es un prisionero del nivel 6 de Impel Down. Lo descartamos porque ese prisionero tiene una cicatriz muy grande aquí que Huishu no tiene en ningún momento. Que si es uno de los piratas Spade que pudo llegar a unirse en la tripulación de Kaido cuando los piratas Spade estuvieron en Wano y no sé qué. Un montón de teorías de personajes súper rebuscados y es como no Nakamas, no, por favor. Seguramente es un personaje o bien que no conocemos o un personaje que en alguna ocasión hemos visto randommente por ahí que Oda nos lo enseñó en el capítulo 120 pues vale. Puede ser algo así pero no intentemos sacar de que si es Jin y tiene relación con Jinbe que si no sé qué que si no sé cuál. Porque además estáis teniendo un pequeño detalle no en cuenta es decir, se os está escapando de todos estos y es que se destaca que Huishu anteriormente era un capitán de una tripulación que luego pues bueno tras caer ante Kaido y tal se unía a su tripulación y se ha convertido en Tobiropo. Muchos de los personajes que estáis siendo como candidatos no eran capitanes eran simplemente nakamas de otra tripulación. Así que está claro que este enfrentamiento entre Jinbe y Huishu va a ser muy interesante porque va a haber un trasfondo detrás que vamos a estar desconociendo hasta que se nos revele quién es pero esa persona que está detrás de la máscara de Huishu de hecho es gracioso el nombre ¿no? Porque claro ahora es como que todos tenemos intriga de quién cojones es Huishu y Huishu es quién es quién en castellano. Entonces es gracioso porque Oda desde el principio nos venía diciendo que vamos a tener problemas con saber quién cojones es este tío de todas formas repito no creo que le conozcamos y si le conocemos va a ser un personaje que hasta ahora ha sido irrelevante en la historia nakamas no comámonos la cabeza con este personaje y tras esto viajamos a la última doble página del capítulo donde primero vemos a los dos topiropo de los que ya sabíamos su poder ulti y page one espinosaurio y pachicefalosaurio que este último parece un personaje vasco ahí va la hostia pachicefalosaurio que vamos a tomar unos pacharanis por ahí o que hostias vemos una imagen un poco pues que da pena porque vemos a nuestro querido hijimaru es decir el babuino que se había quedado peleando contra estos dos topiropos absolutamente en la mierda tranquilos nakamas ha hecho un ruido hace ki es decir no está ya muerto vale y si no está ya muerto no va a morir es one piece al final del arco aparecerá en algún momento con vendas en la cabeza que se las habrá puesto el solo y alguna por aquí también y ya está y todos felices apuntad este frame este momento vale nakamas que os acabo de decir apuntadlo porque al final del arco de Wano aparecerá hijimaru con vendas apuntadlo guardadlo descargadlo y tenerlo ahí en la recámara para cuando aparezca porque yo no me voy a acordar de que he dicho esto así que os necesito y después de esto vamos al sótano donde están donde han caído antes Yamato Shinobu y Momonosuke y vemos algo que bueno que es una pista que ya ha rondado por toda la comunidad de One Piece y esta diferencia de Huishu estoy muy de acuerdo y me parece una teoría que ya no es teoría está confirmado casi nakamas y es que vemos que Momonosuke ve como una estatua de un dragón vale pero que está como abollado como si alguien hubiera dado un puñetazo y hubiera abollado esto y total que efectivamente nos explica Yamato que en su momento hace unos cuantos años cuando Ace un amigo suyo de Yamato vino quiso intentar matar a su padre a Kaido y de camino a ello pues apareció ese dragón de por medio esa estatua del dragón y Ace pues reventó la estatua de un puñetazo aquí dos cosas la primera hostia puta con Ace que venía por Kaido directamente posiblemente cuando era pirata Spade o sea todavía sin Shirohige en la tripulación y dos y creo que lo que todo el mundo ya estáis esperando que comente porque se ha hecho muy famoso en Twitter en Instagram y seguramente algún youtuber ya lo haya comentado también la estatuita del dragón Nakamas no es la primera vez que la vemos se ha visto una en Arabasta y otra en la isla Yoyin ¿y qué hay en esos dos sitios Nakamas? de momento solo sabemos uno que es la isla Yoyin Poseidón ¿vale? un arma ancestral Shirahoshi está en la isla ya sabéis ya sabéis mi teoría que sigo segurísimo de ella que Vivi es Plutón está en Arabasta ese dragón ¿quién se encuentra aquí en Wano según la bueno por lo menos según la teoría que llevo mucho tiempo diciendo Urano quien es también el mismo Momonosuke quien casualmente se ha encontrado él frente a la estatua y quien justo ha preguntado sobre esa estatua Nakamas creo que ya está más que claro falta de confirmación oficial en el manga que Vivi es Plutón que Shirahoshi es Poseidón y que Momonosuke es Urano y los tres tienen en su puñetero país concretamente en su puñetera zona un dragoncito con esto he terminado el capítulo pero todavía quiero comentaros cosas Nakamas porque me apetece lo primero de todo os he dicho al principio del capítulo que el final es como que puede dar emoción o miedo ¿por qué puede dar emoción o miedo? emoción porque vemos a Ace y Ace siempre mola siempre mola ver a Ace en el manga entonces cuidado pero también mucho cuidado porque ha sonado ese final del capítulo un poco como que empieza un flashback y bueno yo en One Piece soy muy fan de los flashbacks o sea el de corazón y trafalgarlo el de Oden los flashbacks en One Piece son arte pero coño no en pleno capítulo 1000 entonces me da un poco de miedito que el capítulo 1000 pueda ser un flashback que a ver yo confío en Oda tranquilamente o sea estoy seguro de que haga lo que haga nos lo va a hacer bien o sea nos cagamos en todo en Oda cuando metió el flashback de Oden justo cuando los vainas rojas estaban frente a Onigashima y luego no queríamos volvernos del flashback pero el capítulo 1000 hostia es peligroso porque ese final da pie a que puede empezar la historia de como Ace llegó a Wano y demás eso o el flashback de Kaido de ser así se me ocurriría que al igual que en el capítulo 100 conocemos a Dragon en el 500 conocemos a Raylith en el 1000 si se toca el pasado de Kaido podamos conocer al legendario Rox D'Shebek a Im a ver de todas formas esto que quería comentaros del flashback era un comentario pasajero y dejar la posibilidad de que igual en el 1000 conocemos como presentación oficial a Rox D'Shebek antiguo capitán de Kaido y mayor enemigo del gobierno mundial hasta la fecha pero hay más cositas que quiero comentaros y la primera de todas es que ya hemos visto que se han formado muchos enfrentamientos que son muy claros o sea Jinbe contra Huishu Frankie contra Sasaki esos dos ya están prácticamente aseguradísimos pero todavía hay algunos que pueden cambiar Sanji no se va a enfrentar a Black Maria por mucho que esté en esa situación entonces yo lo que creo que puede pasar es que Marco el Fénix en este capítulo se ofrece a subir él a la azotea a los demás mugiwaras es muy posible que en esa subida de repente vean a Sanji en problemas y saben los mugiwaras que Sanji no pega a mujeres entonces en ese combate está destinado a perder ¿qué pasa? ¿quién va a subir junto a Zoro junto a Brook y junto a y creo que ya está porque Chopper se va a quedar ahí Zoro, Brook ¿y quién más? Nakamas Nico Robin y Nico Robin Nakamas puede enfrentarse sin ningún problema a Black Maria Oda como siempre os digo le gusta emparejar hombres con hombres para pelear y mujeres con mujeres ¿vale? pues Nico Robin está subiendo puede ser que hagan ahí un cambio ¿vale? Sanji sea quien empiece a subir junto a Zoro y de hecho estaría bastante gracioso ver como Marco el Fénix sube a Brook por un lado y luego a Zoro y Sanji mientras se van discutiendo ahí en plan los dos bla 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 ¿vale? y sea Robin quien entre a combatir contra Black Maria porque además de que Black Maria es una araña Robin tiene ataques relacionados con crear telarañas con sus manos Spider-Net no sé qué y no sé cuál puede ser un combate muy interesante así que yo de momento apostaría porque en breves se va a conocer un Black Maria contra Robin mientras los demás suben y ahí en la subida se van a dar más enfrentamientos para mí Sanji se va a enfrentar a Queen Sanji no va a terminar de llegar a la azotea Queen obviamente va a intentar evitar que Marco el Fénix suba Sanji puede ser quien plante cara a Queen como ya podíamos suponer un poco de antes no era el primer enfrentamiento que todos suponíamos Zoro contra King Sanji contra Queen y Jinbe contra Jack era lo que suponíamos al principio que ahora Oda nos lo ha movido todo bueno pues Sanji contra Queen puede volver y el siguiente combate yo creo que va a ser también Marco el Fénix contra King quien también intentará evitar que Zoro y Brook suban a la azotea pero para mí Zoro va a conseguir subir a la azotea Brook no lo sé pero Zoro va a conseguir llegar arriba junto a Luffy y en el capítulo 1000 o cuando sea si no hay un flashback Zoro va a estar junto a Luffy frente a Kaido además Zoro en muchas ocasiones ha mostrado su interés en enfrentar a Kaido en querer cortar a Kaido o sea no es una paranoia mía por ser un famo y es que Zoro esta venga a decirlo que él se va a enfrentar a Kaido también hay referencias tiene a Enma ¿no? tiene a Enma Enma le metió un corte a Kaido no puede ser otra vez que pase eso o yo que sé el antepasado de Zoro el posible antepasado con quien lleva un paralelismo claro con Ryuma consiguió cortar a un dragón pues que ahora Zoro aquí consiga cortarlo otra vez me parecería otro buen paralelismo entonces son muchas evidencias que se están dando para entender que Zoro quiere ayudar a Luffy a enfrentarse a Kaido entonces para mí Zoro sí que va a conseguir subir y bueno creo en Akamas que ya os he dado bastante la turra con este con este review ¿vale? enfrentamientos teoría de las armas ancestrales y los dragoncitos ah por cierto también comentaros que yo creo que Ulti sí que se va a enfrentar a Nami definitivamente porque está yendo detrás de Nami está diciendo cuando vea a esa mujer le voy a meter un cabezazo y Page One se va a enfrentar a Usopp o sea van a ser los enfrentamientos no sabemos cómo lo harán Nami conseguirá ganar a Ulti de alguna forma y Usopp conseguirá ganar a Page One de alguna forma y los dos Mugiwaras esos que son como de los más paquetillos conseguirán en Wano conseguir un poco de coño un poco de respeto y ahora sí que sí que se me había pasado comentaros eso ya me despido Nakamas hasta aquí llega esta review del 998 la siguiente semana en 999 Nakamas es que ya lo estamos oliendo y nada más espero que hayáis estado muy a gusto aquí con el Tito Quinto hablando del capítulo 998 mañana en el Youtube Morado haremos la famosa re-review con vuestros comentarios vuestras preguntas y demás sobre el capítulo así que os aconsejo que además de suscribiros al canal vais abajo y me sigáis en el Youtube Morado en Twitch para estar al tanto de los directitos del Tito Quinto muchísimas gracias a todos un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!